Como todos los miércoles, como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Qué gusto saludarlos antes del frío. ¿Cómo estás, Ramón Alberto? Gregorio, aquí esperando la racha que viene fuerte. Que viene bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cómo estás, Salvador? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, brevemente el tema del agua. Tenemos aquí el comunicado de agua y arenaje a propósito de la protesta que se estaba dando en algunos sectores. Y aquí están indicando que, fíjense, que no están en buen nivel de llenado algunos de los tanques. Y por eso mencionan que, debido al alto consumo de la población, el tanque Escobedo Zona Norte, tanque Fraile 2, 4 y 5, García 1 y 2, Santa Catarina 3 en la zona norponiente, tanques en la colonia del Valle o en la zona Valle 9, 12 y 13, pues presentan bajos niveles y que por eso se trabaja para recuperar su llenado. Pero entonces ahí que en el transcurso de la madrugada y mañana jueves se restablece paulatinamente el servicio. Por eso, el reporte que dábamos de que, pues hay sectores del área metropolitana sin agua y, bueno, pues ya volvieron los bloqueos, como veíamos hace unos momentos. Entonces, estamos en una situación, yo creo, el antesala puede ser de un problema con el que ya vivimos. Gregorio, seguimos con el problema de estar festinando anticipadamente lo que no ha llegado. Estamos siguiendo, como si la autoridad tuviera la responsabilidad de decir no va a haber cortes. Pues a lo mejor va a haber cortes y más temprano, lo que creemos, ya nos dijeron estos próximos cuatro meses son de sequía, no hay agua suficiente. Se está extrayendo más agua de la que se debe extraer de las presas. No cantemos victoria anticipada. Yo creo que en el gobierno actual de Nuevo León existe un sobreoptimismo. Como acaba de pasar un tuit el gobernador Samuel García diciendo, y qué gusto y qué bueno que su hija, que viene en camino, pues traiga torta bajo el brazo y dice, pero viene un boom extraordinario sin precedentes para Nuevo León. Todos lo queremos, claro que lo queremos, pero no cantemos victoria. Cantamos a Tesla, pero no sabemos si Tesla llega o no llega. Cantamos el agua, pero no sabemos si el agua llega o no llega. Cantamos los camiones, pero que menos no llegan y no llegan. Estamos entonces con anuncios ahí muy anticipados, que realmente nos ponen en una condición como que festejar un logro antes de que ocurran las cosas. ¿Qué les parece? Bueno, era un breve paréntesis a propósito de la información que dábamos y ya lo hemos platicado en semanas consecutivas que ahí viene de nuevo la crisis del agua. Para hoy tenemos yo creo que dos temas locales. Uno, la inseguridad de las escuelas, que ahorita lo podemos ver, o la violencia escolar. Y este tema relacionado con la movilidad, que ya justamente lo decías, Ramón Alberto. Por cierto, llegan camiones, pero pues el déficit son 2.500 camiones. Tenemos menos de la mitad de camiones en circulación. Hay una tarjeta de prepago. Caray, eso se lo dijimos a un titular del transporte hace décadas. Pues pon la misma tarjeta para todos los medios de transporte. No puede ser una tarjeta para el metro y otra para el camión y otra para la ecobía. Entonces, ¿en qué condiciones estamos en estos momentos? No hay nada más criminal, Gregorio, que estar viendo esas largas filas de ciudadanos, de regimontanos, de gente en la área metropolitana, esperando un camión durante, a veces, durante horas. El sistema de transporte de movilidad en la área metropolitana está colapsado no solamente por los camiones, sino por el metro. Y hay que decirlo con justicia, esto no fue un problema que surgiera en esta administración, bien heredado. Tenemos tres administraciones, tres gobernadores que se taparon los ojos frente a la cruda realidad y no escucharon a los transportistas. Prefirieron guardarse las tarifas, prefirieron jugar al populismo de no subir tarifas y estamos pagando las consecuencias. Ahora, esta crisis de movilidad tiene dos aristas. Uno, esto que decías tú ahorita de los camiones, que dicho sea de paso, bueno, se juntó el hambre con la necesidad, porque si bien sí se fue el paso correcto de comprar camiones nuevos, también la realidad es que la crisis de la pandemia y la crisis en China frenó el asunto y pospuso la entrega de camiones. Entonces, pero van a llegar, hay que buscar un plan B intermedio, porque con la crisis también, que es la segunda parte del metro, que dicho sea de paso, qué bueno que lo están deteniendo para dar mantenimiento, que no haya pasado todavía en Monterrey nada de lo que está pasando constantemente en la Ciudad de México. Eso es digno de aplaudirse, pero si no tienes camiones y no tienes metro, repito, es criminal robarle el sueño y el descanso a nuestra gente. Nuestra calidad de vida, además del colapso vial que presentamos un reportaje esta semana, se ha multiplicado por 10 en 40 años el parque vehicular de 260 mil carros a 2 millones 700 mil, que tenemos ahorita registrados, y lógicamente en la misma proporción no han crecido las vialidades. Salvador. Sí, y también hay el fenómeno de los autos irregulares. Los carros chocolates. Eso se infla y un poco se ha favorecido eso con las políticas también populistas del presidente de favorecer eso. Pero sí, efectivamente, la calidad de vida se disminuye mucho cuando ya andamos hablando de a veces hasta de más de dos, tres horas, en algunos casos incluso más, que podrían dedicarse al deporte, al esparcimiento, a la convivencia familiar, y entonces, bueno, ahí tenemos un gran problema. Yo espero que lleguen esos camiones y ver cómo nos acomodamos, pero efectivamente es un problema que se ha añejado, vamos, sí, se ha añejado mucho, se ha ido pateando el bote en lugar de enfrentarlo de manera adecuada, y las compañías que están en esto también tienen mucho que hacer, o sea, yo creo pues que es un tema donde deberían, con toda honestidad, de atenderlo y que cada quien haga su parte. El tamaño del problema, Gregorio, es lo que decías ahorita, si hay una crisis de movilidad y no hay transporte público eficiente, cualquier ciudadano lo primero que quiere con 10 pesos en la bolsa es comprarse un motorcito y cuatro ruedas, no digas un carro, un motor y cuatro ruedas que te lleven a donde sea, al precio que sea, porque es mejor el precio de una hora libre de tu tiempo para poder descansar, dormir mejor y vivir mejor, que estar esperando un camión en la esquina. Que es tremendo, ¿no? Por horas. Yo creo que es un tema muy serio, que ojalá que esta primera entrega realmente sea un proceso ya continuo, rápido, pero aún así, o sea, si llegan 100 camiones, llegan 500, son 2,500 los que necesitamos para realmente cubrir un déficit. Así es, por eso hablaba yo del plan B, habría que buscar en qué forma se consiguen rápido camiones para poder solventar mientras llegan los nuevos, esas ya están muy buenas, son excelentes, vamos en el camino correcto, el punto nada más, solamente es escuchar aquí mismo en tu noticiero estudiantes de la universidad hablando de cuatro y cinco horas, levantándose a las cinco de la mañana y a las ocho y media todavía les falta una hora y media para llegar a la universidad, eso es dramático. Dramático. Si gustan, hablando de escuelas, peligro en escuelas, hemos tenido dos incidentes en los últimos días, en esta última semana, uno fue este reto absurdo y lógico, muy tonto, ¿no? Yo creo de ponerse en riesgo de esa manera con el clonacepam, estos niños que se ponen a jugar y a ingerir un medicamento controlado, aunque esté diluido o lo que sea, pero realmente se marearon y se vomitaron y estuvieron en un riesgo bastante serio, esto fue en San Nicolás. Y esta semana también una agresión con navaja en un plantel, en una secundaria, tema también de pandilleros, pues, en Juárez, Nuevo León. El tema aquí es que no hay seguridad escolar, Salvador. Yo pienso que repercute en el caso de las escuelas básicas de primaria, secundaria, el problema de la inseguridad en general, porque hay casos que se registran de niños que son hijos de delincuentes y que llegan a la escuela y tienen autoridad, porque representan una amenaza para los profesores. Hay casos de los que se ha sabido. Y por otra parte, hay un proceso lento de, vamos a decir que, empoderamiento de los estudiantes en detrimento de la autoridad del profesor. Cuando yo era niño, un profesor tenía, sentía él que tenía la obligación de reprenderte fuera de la escuela. Si él veía que estabas haciendo algo que no le parecía bien, te llamaba a cuentas. Hoy en día, esa situación se ha limitado mucho. En las escuelas privadas son hasta, a veces, razón para que no quieran muchos ir a trabajar ahí, porque los niños los tratan a los profesores como si fueran sirvientes, de manera grosera muchas veces. Y en el ámbito superior hay una idiotez, lo voy a decir, señores del TEC de Monterrey, señores, particularmente del TEC de Monterrey, el alumno no evalúa al maestro. Es empoderar al alumno de manera estúpida. Y entonces el maestro pierde autoridad. ¿Qué te va a evaluar? Él es el maestro el que evalúa al alumno, no el alumno el que evalúa al maestro. Es un idiotez también pensar que el alumno es un cliente, no es mi cliente, como mi hijo no es mi amigo. Es una relación diferente, donde hay cierta autoridad, cierta jerarquía, y se imponen ciertas cosas de disciplina. Entonces, eso ha generado esa situación de debilitamiento en la autoridad. ¿Se ha perdido eso? No, es atractivo ser profesor en una universidad. O sea, ¿para qué? A veces a mí me invitan y digo, ¿y me va a evaluar tu alumno? O sea, yo no quiero dar clases ahí, sino que a mí se es mugrero. Gente del TEC de Monterrey, se lo digo con toda claridad. Ahora, Eorio, vamos al punto concreto, lo del clonazepam. Yo me declaro tiktokero de corazón y me pasa que es lastimoso que en TikTok se esté difundiendo ese famoso reto, abusando de la ignorancia, de que los muchachos no saben qué significa un ansiolítico que es un tranquilizante y somnífero. Entonces, la cuestión es tomarse las pastillas, a ver quién aguanta más y a ver quién se duerme al final. Bueno, nada más que cuidado, nada más que hay que, yo diría, tenemos de una u otra manera que TikTok asumir una responsabilidad en la difusión de eso. Cancelar permanentemente a quienes difundan ese tipo de retos y que haya algún castigo, alguna cuestión para esto. ¿Por qué? No puedes usar ahorita las redes sociales, sea TikTok, sea Facebook, sea Instagram, lo que quieras, para instar. Recuerda, en la época que existían únicamente los medios tradicionales, el gobierno sí tenía una cuestión. Mientras tú necesitaras a la violencia y no alterar la paz pública, podrías publicar lo que quisieras. Ahí está la libertad de expresión. Pero no está en difundir cuestiones de narcotráfico, cómo usar una metralleta, cómo matar a alguien, o cómo hacerte daño a ti mismo. Eso tenemos que exigirle a las redes sociales mayor responsabilidad. Bien. Y esperábamos la respuesta también de la Secretaría de Educación. Yo siento a la Secretaría de Educación así como que, bueno, ahí, vaya, arreglenlo. Sí, claro. O como que sea responsabilidad también de los papás, que sí la es. Claro. Pero la Secretaría de Educación ahí no ha dicho nada. No ha dicho nada al respecto. En estos dos temas. Por lo menos una labor de concientización a esa cuestión, porque yo creo que lo que tiene que ver es con una ignorancia de lo que están tomando. Exacto, actualizarse. Claro. Corte comercial, enseguida regresamos. Los temas nacionales. Está el juicio García Luna y está también el plan B del Instituto Nacional Electoral, de la Reforma Electoral. Y, por supuesto, las proyecciones del doctor Salvador Borrego. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!